José Luis, que nos han intervenido el teléfono para que no podamos mantener una conversación entre usted y yo. Pues eso se lo pierden. Eso se lo pierden. Le quería hacer una última pregunta. ¿Qué opina de lo que dice Simancas de que en Madrid ha habido muchísimos más muertos porque está gobernando la derecha? Más o menos ha llegado a decir eso. Bueno, yo creo que habrá presentado ya la dimisión, creo. Bueno, lo esperaría de alguien que tuviera nobleza de espíritu, que antes me he referido a ella, que sería algo básico en un progresista, pero como dudo que la tenga, no dimitirá. Bueno, es lo mismo que dijo, si usted recuerda, Clara Ponsati. Sí, lo dijo exactamente. Clara Ponsati dijo una cosa parecida, pero este torpe, porque este es una persona sin escrúpulos, porque quien dice eso no puede tener escrúpulos. Lo que ha dicho es absolutamente repugnante. Pero es que la historia de este socialista es la historia de una revista. En fin, cuando hablan de él dicen un socialista de hace mucho tiempo. Yo le conozco, este no ha pegado golpe en la vida, este es exactamente igual que su jefa al frente del grupo parlamentario. Este lo conozco. Siempre andaba, además, a la sombra de Tezanos, funcionario del partido, allí en la escuela Jaime Vera, bien con Alfonso Guerra, ha traicionado toda la herencia de Alfonso Guerra, con Pepe Acosta exactamente igual, con Tomás Gómez exactamente igual. En fin, los antiguos compañeros del partido le llamábamos el cerrajero mayor del reino, porque este es el que le cambió la cerradura a Tomás Gómez cuando cayó en desgracia de Pedro Sánchez. Lo que ha hecho solamente requiere una reflexión. Primero, no se ha enterado este individuo que desde que se declaró el estado de alarma el responsable número uno de lo que ocurra sanitariamente en toda España, el principal, también tienen responsabilidad las comunidades autónomas, pero el responsable principal es el gobierno, desde que se declaró el estado de alarma. Por tanto, ese intento de ensuciar de mala manera, como han hecho con la anterior pregunta que usted me ha hecho antes a la presidenta de Madrid, tratando de ensuciar la labor extraordinaria de Enrique Sarasola, cediendo de forma gratuita sus hoteles para que allí se instalen gente que está padeciendo las consecuencias de esta pandemia, estos que hacen estas cosas no merecen más que el desprecio de todos los españoles. Son un saco, son un balde de detritus. Es absolutamente inconcebible. Y permítame que cite un chiste que me han mandado hoy. Si es bueno, sí, se lo permito. Pues mire, me han mandado un chiste que es una serpiente que sale de un río y llevan la boca a un pez. Y dice, y dice, y dice el texto, dice, una valiente serpiente salva a un pez de morir ahogado. Y dice, y dice, informativos de la sexta. Bueno, mire, lo que pasó el miércoles en la sexta, miércoles o jueves, no recuerdo, lo que pasó con un Contreras hablando de que el episodio de Madrid, de los hoteles que los cedió Sarasola para medicalizar, y del sitio donde reside durante este tiempo la presidenta de Madrid, era algo confuso. ¿Les ha oído usted decir algo de la clínica donde estuvo la vicepresidenta del gobierno? ¿Pagó la clínica la vicepresidenta del gobierno? ¿La invitaron, la clínica Rubén? ¿Lo pagó el gobierno? Oiga, ¿se ha oído algo del lugar donde ha estado la vicepresidenta del gobierno? A mí me parece que de forma adecuada. ¿Pero han dicho algo estos desinformadores del lugar donde ha pasado la cuarentena la vicepresidenta del gobierno? ¿Han dicho algo este mamporrero de aquellos contratos que se han producido para importar material sanitario a empresas cuya dirección se desconocía? ¿Han dicho algo? ¿Pero cómo es posible ser tan sectario? Eso no es hacer periodismo. ¿Pero cómo es posible que Madrid pida que pasara la primera fase y esté pendiente de lo que digan los técnicos, los sabios, que al final no sabemos si hay sabios técnicos o quién leches es y te salgan estos periodistas palanganeros por la mañana antes de que lo decidan los técnicos y digan que Madrid no está en condiciones de pasar a la fase 1? ¿Pero esto qué es? ¿Pero cómo es posible que todos estos periodistas que se distinguieron por decir que no había peligro de virus antes del 8 de mayo, que era una tontería, si me regalan dos entradas para ir a la ópera de Milán, yo voy, decía alguno, oiga, no se ponga mascarilla porque puede tener un accidente de coche porque la mascarilla le tapa los ojos y se muere por el accidente, no por el virus. Todos estos ahora resulta que son absolutamente sectarios, absolutamente, y se dedican de forma permanente a eximir de responsabilidad a los de Podemos en el gobierno del Partido Socialista y de los comunistas más desecrables para eludir su responsabilidad y echársela a los demás. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que en un país moderno no nos demos cuenta de lo que están haciendo estos individuos el resto del tiempo que yo tenga y a vida cuenta de que me están llamando mucha gente para denunciar cuando pase la pandemia a quienes se anuncien en determinados medios de comunicación? Yo me prestaré gustosamente para hacerlo. Y por último, mire, yo... Un minuto, don José Luis, un minuto que tenemos que ir a publicidad. Ah, muy bien. No, no, termine, termine. Tiene un minuto para terminar. Ah, bueno, mire, tengo una afición en este encierro. Le oigo a Carlos Herrera a primera hora de la mañana. Luego le oigo a Luis del VAR, que es una editorial que me encanta. No falla nunca. Dice todo aquello que a mí me gustaría decir. Veo a Ana Rosa Quintana para informarme un poco en televisión y luego me dedico a ver un programa de televisión que no informativo, que es en la sexta. Oiga, es increíble lo que dice esta gente. Absolutamente increíble. Los Ignacio Escolar. ¿Usted se acuerda que le conté una vez que un periodista denunció que unos futbolistas de la selección española de fútbol estaban implicados en una red de prostitución? ¿Usted se acuerda? Sí, me acuerdo. Bueno, pues este, uno de ellos era este escolar. Oiga, y sigue dando lecciones. No ha pedido disculpas a nadie. Sigue dando lecciones. No le digo nada a un tal mestre. Anda, anda el tío. Es un fenómeno de la tauromaquia. Este sabe de economía, de sanidad, de todo. Es una cosa absolutamente impresentable. Y, en fin, termino de verlo y me quedo la más desatisfecho para acordarme de que hacen cualquier cosa menos periodismo. Desinforman. Son desinformadores profesionales. Don José Luis, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Cuídese usted muchísimo y, si Dios quiere, la próxima semana hablamos y continuamos hablando de estos periodistas o pseudo periodistas. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Un abrazo. Y, amigos, vamos a cambiar de tema.